¡Pero qué demonios! ¡Ah! 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 ¡Caudiente! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ohhh! ¡Ohhhh! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! Sí, vale. ¡Vamos cambiando lo de equipo! Ehem. Ehem. Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¡Luigi, empieza! Vale. Este equipo, entonces... Siento que, Absolutely, queremos dejarlo en manos de Luigi. ¡Proteague Luigi, básicamente! No vale la pena hacer eso. Vale, escúndate aquí. Rabbit Mario Pain también aquí. No tiene sentido ir por el lado largo cuando tenemos la estrella en este blanco. Vale, protecte Luigi. Es el plan aquí. Luigi se encarga de rellenarlo. Rabbit Luigi y Rabbit Mario se encargan de protegerle. ¡Overwatch! 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 ¡No me ha dado eso, creo! Y no sé qué ha sido eso, pero no me ha gustado. Si me has apartado, no lo celebro. Vale, ¿qué tenemos en este tercer lado? ¡Oh! ¡Otra vez! ¡No te amo! ¡Oh! ¡No te amo! ¡Ah! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Hey! ¡Vamos a dormir! 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 No me mola nada el efecto del viento. Siento que me quiere intentar apartar y todo eso. ¿Qué haces? Mario, eres... Mario, no hagas eso. El que... ¡Uy, qué malo! ¿Dónde está este tipo? ¿En serio? He subido conmigo. ¿Qué? ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! No, desde aquí no llega. ¿Qué? Oye. ¡Ah, ah, ah! Tus sniperas son peores desde cerca, pero bueno! Lo que pasa es que tiene siempre ventaja... Es que... ¿Me habéis fijado que tiene 100% crítico? Vale. Ese es el momento delicado, por eso Porque aquí va a doler ¡Au! ¡Eh! ¡Au! ¡Me ha pegado dos veces! ¡Counter! ¡Au! ¡Habla el counter! ¡Eh! ¡Counter! ¡Uh! ¡500 HP! ¡500! ¡Me aparta! ¡Ah! 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 ¿Cómo qué hacer de daño? Tener el escudo? Estas cosas hacen una... ¡una basura de daño! ¡No! Estoy muy decepcionado con los Mecha Koopas, la verdad No sé por invocar más cosas, eh ¡Ah! ¿Te puedo hacer? ¡Es que no me puedes! ¡Sí! ¡Infíjate! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡No pasa nada, Luigi! Los champiñones lo arreglan todo. Vale, a vosotros os están apartando mucho. Igual es un fastidio. Y Bowser no llega aún. No pasa nada. ¡No pasa nada! ¡Nos tienes! ¡Nos tienes! ¡Nos tienes! ¡E wow! ¡Ahh! ¡Los estamos de nuevo! ¡Le de nuevo! Ah, me selló el arma. Ostras, es algo difícil. Que... increíblemente incómodo este lateral. Ok, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡What! ¡No! Que me han quedado un poquito otro... La gente cesa que se hace... Aunque sea un parra, no tengo nada que hacer... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Hum, no! ¡Hum, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Istra Bum! ¡Dale, Rabbodoo! ¡Dios, colócate! Tú también puedes llenar mucho la barra, aunque no tienes el debuffo. Tú también puedes llenar mucho la barra, aunque no tienes el debuffo por eso, pero... poder poder llenarla. Debuffados todos. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Aú! ¡Aú! ¡Ub! ¡OVERWANDS! ¡One more turn! ¡Un turn más! ¡Un turn más! ¡Un turn más! ¡Un turn más! ¡Nunca en el sitio! ¡Listras! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Volverá a jugar! ¡No, gracias! ¡Ha sido muy largo! ¡Ha sido una batalla muy larga! ¡La tercera fase... ¡Ha sido larga! ¡Ha durado media... ¡La última fase de León es algo que las otras dos fases juntas! ¡Hey! ¡Mario! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Conseguimos salvar a los Sparks, Estela! ¡Y lo intentamos, de verdad! Querido Beepo, la energía que da vida a los Sparks es indestructible. Únicamente puede alterarse. ¡Los Sparks están muy agradecidos por el riesgo que habéis corrido! ¡Y yo también! ¡Hey! ¿Qué? Si queréis, podéis quedaros conmigo y con los Sparks el tiempo que queráis, incluso eternamente. Oh, yo... ¡Yo sí quiero! ¡Yo... pero... resulta que ya he encontrado una familia! ¡Ahhh! ¡Guau! Un poco raro, y a veces me incordian, pero los quiero mucho. ¿Y tú, Adelaide de los Sparks? Bueno... Ahora que el curso ya se ha ido, seguro que mis amiguitas encontrarán otra profesión. Por ahora, me quedaré con estos novatillos para asegurarme de que sigan respirando. ¡Bien! ¡Adiós, Mario! Tu amabilidad, tu valor y tu lealtad te han ayudado a forjar grandes amistades, la nuestra incluida. ¡Bowser! ¿No te alegra saber que el trabajo en equipo puede resolver cualquier problema? ¡Bah! ¡Tadá! ¡Yahoo! ¡No me encantaría hablar de esto! ¡Buenos días! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Supaciente! El juego está muy bien, definitivamente porque el Mario Rabbids original lo han mejorado mucho. En todo caso, si tuviese que ponerle un pero, es... No juguéis a ir a por el 100% del juego. No lo vale, no lo vale. Me da igual si me van a dar algo, no puedo hacer el 100%. El 100% ha sido lo único que he mantenido, un poco, la experiencia. La parte de exploración se me hacía tedioso. Ya cuando estaba en el segundo mundo y veía lo largo que estaba haciendo hacer el 100% del segundo mundo, mentalmente estaba un poco, dios mío, es que puedo hacer la lisa. Y era un poco... me estaba... carcomiendo lo tremendamente enorme que era el juego. Me pasé un poco parecido con... con Mario Odyssey. Cuando vi lo enorme que podía hacer el juego, me echó para atrás. Shinta se lo hizo al 100%. Shinta tiene al 100% de Mario Galaxy. Todas las lunas, toda la ropa, grindeando dinero... Yo realmente no sé por qué me echan esas cosas para atrás. No creo que haya un motivo realmente justificado de por qué me echan para atrás. Pero algo en mí era un plan... esto va a ser muy, muy largo. Y lo ha sido, pero por los motivos equivocados, realmente. Y es porque me costaba mucho encontrar las cosas en la exploración. Si no hubiese ido a por el 100%, este juego a lo mejor podría haber durado 30 o 40 vídeos como mucho. Y con la exploración nos hemos ido como a cuántos? 55 más o menos? No sé cuántos vídeos va a durar este gameplay, creo que 55. Pero en general... está bien. Mi problema ha sido la exploración. Si, si corto esto en 2 van a hacer 55 vídeos. 13 más que el Mario Rabbids original. El Mario Rabbids original también tenía la tier list, con lo que el Mario Rabbids original serían 41 o 42 vídeos. Este 55. Realmente el juego no es tan largo, pero las partes que menos me gustan del juego, que es la parte de explorar y encontrar cosas, lo que menos me gustaba del juego se me hacía muy largo. Y luego del tercer mundo siento que... Lo que vienen a ser las batallas no eran tan interesantes. En el mundo 1 es... En el comienzo, vale, no hay muchas sorpresas. En el mundo 2... Había que snipear mucho con Luigi. En el mundo 3 ponen cosas para hacerle contra Luigi. Y a partir de ahí... Todo era muy igual. Quiero decir... Los Sparks... Todo el rato estaba usando el Barnes, Stranger, Lightning Hunt porque... No había motivo para no usarlos. No había motivo para no usar a Peach. No había motivo para no usar a Stella. Había un punto en el que sentía... No había motivo para que no se hagas que lo que me gustara. No había motivo para que el Marvel vs. No era un juego en la primera fase. No había motivo para que el Marvel vs. No se hagas que lo que me gustaba. No se puede gustar, pero no se puede gustar. No se puede gustar. Lo único que no me ha gustado es que la exploración era demasiado tediosa, explorar en el juego se hacía tedioso, por culpa de que el mapeado es muy incómodo de navegar, pero es que es realmente lo único que le puedo criticar al juego en general, me ha gustado, este juego es mejor que Mario Rabbids original, vamos a acelerar los créditos que los créditos de Ubisoft son infames por ser larguísimos, siempre lo son, por lo que vamos a agilizarlos, estoy contento por eso, me ha gustado el juego, ahora vamos a ver si me dan alguna recompensa por haber hecho el 100%, eh, ¿puedo saltar los créditos siquiera? No, no puedo saltar los créditos, ah, sí, sí que puedo omitirlos, ahora sí que me dejan omitirlos, a ver si hay algo más. Bueno, Eugenia, ¿qué te ha hecho sentir tu primera aventura como heroína de honor? Lo que me parezcan las cosas no importa, lo único relevante es que la misión ha sido todo un éxito. Vaya, Eugenia, pensé que habías aprendido a procesar las experiencias emocionales. Tranquilo, Bipo, solo era una broma, algo que se dice para hacer reír y divertir a los demás. ¿Ah, sí? Bueno, tal vez sí que te haya enseñado alguna que otra cosa. Estoy orgulloso de ti, Eugenia. Gracias, papá. Esa escena post-créditos es un poco rara, pero vale. ¿Eso es todo el post-créditos? Ahí está el 100% de Mario Rabbit Sparks of Hope en aproximadamente 35 horas. Un pelín menos de 35 horas, 34 y media, pero ahí está el 100%. Diría que de esas 35 horas, 4 o 5 han sido horribles y el resto han sido geniales. Acá de darme cuenta, todos los planetas abajo tienen hielo, me he sorprendido. Pues el mapa de la playa, debajo de la playa hay hielo. Diría que de esas 35 horas, solo 4 o 5 han sido desagradables. Pero es un buen ratio, es un buen ratio. A ver. Me ha acabado el juego, aún me hago el lío con los botones. 100%. Oh, hay un regalo aquí también. El arma. Para las armas radiantes. 100% de Mario Rabbit Sparks of Hope. Terminado. Tenemos absolutamente todo. Ha sido un buen viaje, en serio. Ha sido un buen viaje. Es un buen juego, tan solo... Hacer el 100% puede ser un poco duro, eso sí. He recibido un mensaje muy interesante. Pone lo siguiente. Tú no me conoces, pero se podría decir que somos familia. Yo inventé a Vipo, y me alegra ver que ha pasado de ser un asistente virtual a un héroe de primera que siente y padece. Aunque a veces sea un poco gruñón. Ahora que lo pienso, tú y Vipo tenéis mucho en común. Lo que pasa es que tú has necesitado mucha menos ayuda. Sonrisa. ¿Quién ha enviado esto? ¿Y por qué? Sonrisa. Sonrisa. Barra guiño. Oh, un mensaje del equipo. Acabo de hablar abajo. Un mensaje del equipo. Menudo viaje. No hay nada como viajar para mantener los peces en la Tierra. Pues la galaxia es infinita y muchos son los que la habitan. Cada uno único a su manera. Eso nos enriquece a todos. A donde sea que te conduzca al destino, nos enorgullece ser una pequeña parte de tu viaje. Ay, mensaje de los creadores. Eso ha sido todo en Let's Play Mario Rabbids Sparks of Hope. Espero que lo hayáis disfrutado y que nos veamos próximamente en otros Let's Plays. Adiós.